que está acá presente, que es el presidente de nuestro capítulo. Bueno, es un ingeniero agrícola egresado de nuestra alma mater, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y cuenta con una maestría en gerencia de obras y construcción. Él tiene más de 25 años en el ejercicio de la profesión, presta servicios en las diferentes áreas como gestión de recursos hídricos, residencia y supervisión de obras, operación y mantenimiento del sistema de riego y de drenaje, estudios de defensas ribeñas, capacitaciones a organizaciones de usuarios. Ha prestado servicios en los proyectos especiales Olmos y Najones, proyecto especial Chavimochic, proyecto especial Chinecas, y actualmente en la administración local del agua Chancay Lambayeque. Ingeniero José, buenas noches, y quedamos atentos a su participación. Muy buenas noches, ingeniera, un gusto de saludarla nuevamente, y también hacer extensivo mi saludo afectuoso a todos los ingenieros de la orden, a todos los colegas por este día, el Día del Ingeniero. Como dijo el ingeniero Barreno, el Perú espera mucho de nosotros y a ponerle punche para poder lograr que la población esté cada día con mejores condiciones de vida. Y para preguntarles, ¿se está escuchando bien? Sí, 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 muy bien. Gracias. Bien, muy agradecido también por la invitación a desarrollar esta ponencia referida a los puntos críticos del Valle de Chancay Lambayeque. En realidad, dentro de todo el Valle de Chancay Lambayeque, existe, como sabemos, infraestructura mayor, infraestructura menor, y también lo que es la fuente natural, que es el río Chancay Lambayeque. En esta oportunidad, me voy a centrar en lo que es los puntos críticos del río específicamente, ya que los puntos que fueron identificados por los operadores se están desarrollando de una manera paralela elaborando las fichas que van a finalmente a sustentar los presupuestos con lo cual se va a solicitar al gobierno central o a los estamentos correspondientes para lograr rehabilitar. En ese sentido, hablamos de los puntos críticos del río Chancay Lambayeque. Como sabemos, en este año se presentó un fenómeno denominado YACU, totalmente inesperado y que ha causado muchos estragos negativos en toda la infraestructura, principalmente en el río, que es la fuente natural. Y en ese sentido, el gobierno central, los gobiernos locales y los gobiernos regionales han unido esfuerzos y corroboro lo que indica el ingeniero que me antecedió en la palabra, el ingeniero Barreno Rodrigo, quien hemos estado actuando y trabajando conjuntamente con la finalidad de disminuir los riesgos que se estaban desarrollando en el momento de las fuertes avenidas con el YACU. Además de todo ello, una vez que pasó el fenómeno YACU, sabemos todos que las temperaturas han continuado elevadas con respecto a los estándares normales. Esto ha traído como consecuencia que las autoridades en los temas climatológicos hayan determinado ya que hay un 80% de posibilidades de que el fenómeno del niño, le llaman ahora el fenómeno del niño global, se va a presentar posiblemente en el mes de julio hasta el mes de octubre. En ese sentido, el gobierno central ha dispuesto de que se tomen medidas urgentes para poder paliar de alguna manera la posibilidad de afectación con las grandes descargas que traería este fenómeno. Bien, podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta identificación de puntos críticos tiene un marco legal basado en la Ley de Recursos Hídricos 29.338, la Ley 29.664 del Sistema de Gestión del Riesgo, la 28.22.1 que regula el derecho por extracción de materiales de albios o causas de los ríos por las municipalidades, ley orgánica de gobiernos regionales, ley orgánica de municipalidades y finalmente el decreto supremo número 072 del 2023 que acaba de promulgarse y que ha dispuesto o ha decretado la emergencia en varios sectores del país, especialmente en el norte y uno de ellos, la vallega. En ese sentido, se está desarrollando actividades para que se pueda, repito, tratar de mitigar los efectos que podrían tener este avizorado fenómeno. Bueno, bien, el objetivo del trabajo que se viene desarrollando es identificar los puntos críticos y plasmarlos en fichas técnicas referenciales a nivel de la cuenca Chancay-Lambayique con peligro de inundación inminente, erosión y flujo de detritos o sea huaycos. La otra diapositiva, por favor. Bueno, aquí está la norma legal a través del peruano ha salido hoy día jueves 8 de junio del 2023 en la que declara el estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuanca, Velica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayique, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tangna y Tumbes por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales 2023-2024 y posible fenómeno El Niño. La próxima diapositiva, por favor. y decreta declaratoria del estado de emergencia declarar al estado en varios distritos ya repetiré las provincias de los departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancabelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayique, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tangna y Tumbes que se encuentran detalladas en el anexo que forma parte del presente decreto ante la posibilidad inminente de ocurrencia de precipitaciones pluviales para el periodo 23-24 y posible fenómeno El Niño por el plazo de 60 días calendario para la ejecución de medidas y acciones de sección inmediatas y necesarias de reducción de muy alto riesgo existente. La siguiente, por favor. Acciones a ejecutar. Los gobiernos regionales perdón, un momentito, disculpen. Los gobiernos regionales de Amazonas, Ancash, bueno, repetimos la comprendidos con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil y la participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa y demás instituciones públicas y privadas involucradas ejecutarán las medidas y acciones de sección inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo. Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes. La implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo se financiarán con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al tesoro público. Bien, entonces, ese es el marco legal que acabo de mencionarles que da pie a las acciones que se vienen desarrollando y una de ellas es la identificación de los puntos críticos en el Valle de Chancaylán-Vallega. Aquí unas tomas fotográficas de la ocurrencia durante el fenómeno como el Yaku. En la fotografía de la izquierda tenemos la zona de la entrada de Chongoyape, que es la quebrana Juana Ríos, en la cual, de un momento a otro, vino un huaico y se le dio vuelta a ese carro y así a carros menores también. de tal manera que se tuvo que suspender en aquella oportunidad el tránsito en esta zona. En la fotografía de la derecha es una zona de inundación de la parte baja del Valle de Chancay, en la zona del puente Etin, hacia aguas abajo. También, bueno, dentro de los problemas que ocurrieron con estas fuertes avenidas se activaron quebradas, como en el caso del Chancay, como Bichayal, Río Loco, Censie también, y en la fotografía se observa una zona del canal Taimi, en la zona de Tres Tomas, donde el huaico inundó a esa zona y ya no se pudo desembalzar. De tal manera que la fotografía es evidente, comenzó a desbordarse el agua y finalmente ocurrió este desastre en la infraestructura del canal Taimi que, felizmente, el proyecto especial Olmos Tinerjones dispuso inmediatamente acciones para, en coordinación con la Junta de Usuarios de Chancay-Lambayeque, desarrollar los trabajos de rehabilitación de esta infraestructura tan importante que le da agua precisamente a la zona de Ferreñafe. A la actualidad ya está operativa esta infraestructura y, bueno, las acciones que hay que hacer en el caso de las quebradas y que vamos a, más adelante, ver el listado de puntos críticos y dentro de ellos están estas quebradas que les he mencionado y que tienen que ser necesariamente previsto su presupuesto para poder evitar justamente este tipo de desastres que ocurrirían en caso que se vuelvan a repetir las lluvias torrenciales. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y DAGRI a través de la Autoridad Nacional del Agua con la participación de sus oficinas desconcentradas de la ANA, en este caso la Administración Local del Agua Chancay-Lambayeque coordina con el gobierno regional, con los gobiernos locales, las juntas de usuarios y otras instituciones a fin de participar en el recorrido del cauce del río Chancay-Lambayeque e identificar las zonas vulnerables. De este trabajo que ya se ha desarrollado aproximadamente hace 30 días, se han identificado 28 puntos críticos a nivel de toda la longitud del cauce incluyendo quebradas. Sin embargo, la Autoridad Local del Agua ha priorizado zonas donde se posibilita la ocurrencia de daños a poblaciones en primer lugar, en segundo lugar a zonas productivas y también a zonas de infraestructura. De tal manera de que se han priorizado 15 puntos críticos de los cuales se vienen desarrollando ya a través de la contratación de un profesional especialista la elaboración de las fichas técnicas referenciales. De tal manera que con con esta con estos presupuestos que se obtengan de esta evaluación se pueda solicitar a las entidades correspondientes los presupuestos para poder ejecutar las actividades porque no son obras sino actividades de emergencia con las cuales se mitigaría posibilidades de de daños por el posible fenómeno. En la siguiente diapositiva la siguiente por favor la que sigue ahí presento un un mapa la siguiente por favor este en donde bueno por la magnitud del tamaño del de la cuenca este se ve un poco reducido la los puntos identificados pero ahí están los veintiocho veintiséis puntos perdón veintiséis puntos identificados en dentro de los cuales se tienen los priorizados que les he mencionado de la los quince puntos de identificado administración local de la huachancay la vallique y también están puntos críticos que ha identificado ARCC también algunos puntos que ha identificado el gobierno regional de tal manera de que en las coordinaciones realizadas cada uno va a hacer una tarea a fin de no cruzar actividades la siguiente diapositiva les muestro los justamente los puntos críticos identificados por ejemplo en el río chancay a partir de la zona alta media alta digamos porque todavía estamos en valle la ramada bocatoma racarrumi los que conocen la zona de la bocatoma aguas arriba existe un puente que se denomina puente san carlos a partir de puente san carlos hacia la ramada esta zona habiendo daños básicamente en la agricultura de la ramada y toda su infraestructura hidráulica de riego fue afectada y parte de la población también entonces este ha sido un punto por eso se le ha puesto el número uno como priorización el número dos en el mismo río chancay sobre la margen derecha en la zona carniche guanaval también se ha identificado una zona crítica de más o menos unos cuatro kilómetros cuatro punto ochenta y cinco kilómetros estos dos puntos que acabo de mencionar pertenecen al distrito de llama provincia de chota departamento de cajamar pero están dentro de la jurisdicción de la cuenca chancay lambayeque el tercer punto el denominado sector huacablanca también se ha previsto la limpieza y descolmatación del río chancay lambayeque sector huacablanca en tres puntos cinco kilómetros perteneciente al distrito de chongoyape departamento de lambayeque provincia de chitlayo luego el punto número cuatro minas vega tabacal de igual manera ya esto en la en la zona de la provincia de chitlayo recuperación tabacal canal de descarga con un kilómetro cien de limpieza y descolmatación tablazos con 0.8 kilómetros en la zona del sector justamente tablazo luego tenemos en el río chancay puntilla aguas arriba la infraestructura de la puntilla si bien es cierto no fue afectada en su estructura propiamente dicha pero aguas arriba el el bordo de encauzamiento fue nuevamente vulnerado tal y como fue en el año noventa y ocho y el agua se desbordó hacia la margen izquierda de tal manera que dejó sin poder captar aguas para riego a prácticamente seis comisiones de usuarios que albergan más o menos a unas 40 mil hectáreas en algunos momentos del fenómeno se quedó sin agua todo este sector que abastecen al canal timing gracias al proyecto especial Olmos Tinajones en la medida de sus esfuerzos pudieron rehabilitar el el bordo de la margen izquierda y ahora está nuevamente en servicio sin embargo todavía queda por descolmatar más que todo el el cauce con la finalidad de que no se no se embalse en caso de grandes avenidas hay otro sector denominado Huacachina Tabernas Positos también y de igual manera con limpieza y descolmatación con 0.4 kilómetros en el distrito de Pucalá en el río Chancay en la zona de Saltur con 0.5 kilómetros de igual manera limpieza y descolmatación y bueno cabe resaltar que todos son limpiezas y descolmatación puesto de que son puntos identificados para ejecutar por emergencia hay que hay que diferenciar de lo que son obras regulares y de ello en todos estos tramos que hemos identificado y que los estoy mostrando en la pantalla está cubierto ya por los planes maestros de ARCC con diseños ya determinados pero que en esta oportunidad al tenerse la posibilidad de ocurrencia inmediata del fenómeno se tienen que hacer trabajos urgentes de emergencia ya que ARCC anunciaba que los trabajos los iba a iniciar el próximo año todavía entonces en ese sentido se están atacando puntos que coinciden con sus propuestas sin este vulnerar los diseños que ellos han planteado ¿no? luego tenemos el sector de rinconazo el sector Calera 2 el sector Caimito Malamuerte que es un punto de muchos años crítico y que en esta zona ya esta vez se ha pegado mucho a la margen derecha hacia el canal Monsefú de tal manera de que una avenida más y colapsaría este canal que irriga toda la zona de la parte baja el punto 13 Río Reque el sector Montegrande luego tenemos el sector Potrero ya estamos hablando ya de la Bocatoma Monsefú Reque hacia aguas abajo el sector Valencia Potrero Valencia Puerto Arturo Casuarinas Cáfena Cascajales han sido bastante golpeados en esta con este fenómeno en Yaku en el Rama Los Custodios zona que tal vez nosotros lo conocemos como la zona de Cayanca en donde hemos podido presenciar hasta por las noticias que las casas estaban cayendo que han estado muy cercanas a la zona del río por supuesto que digamos no nunca se previó porque esas casas ya son de varios un número determinado de años pero que la naturaleza nos ha mostrado de que con esta fuerza erosiva que se ha producido la erosión y ha ido contra la zona de las riberas de esta zona justamente de Cayanca en ese en ese sentido son trabajos repito de emergencia que se tienen que desarrollar y por eso se han identificado estos puntos en la zona de Bocatoma Monsefú Reque también hay bueno ahí hay un una un mejoramiento del servicio contra inundaciones en el río Reque dice aguas abajo de la Bocatoma Monsefú sector desarenador este es parte de de los trabajos que va a desarrollar a RCC por eso está denominada con este con este nombre aparte de estos puntos tenemos las quebradas identificadas como quebrada Majín tramo del canal Majín la quebrada Yaipón del sector Mirador Cerrillos la quebrada Bichayal de en el canal Taime la quebrada Río Loco sector Buanaval pero también lo cruza al canal Taime y finalmente la quebrada en el sector Censi que también lo cruza al canal Taime estas tres quebradas cuando se activan son sumamente peligrosas y causan mucho daño a la infraestructura del canal Taime en varias oportunidades ha habido que reparar esta infraestructura y en esta oportunidad hemos visto en la fotografía anterior ha causado mayores desastres ¿no? Luego este como de estos 26 puntos que había mencionado el ala chanque lambayeque ha identificado 15 puntos con la priorización de defender población defender infraestructura y zonas productivas así ha sido la indicación de la autoridad nacional del agua que en todas las zonas se priorice este tipo de 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 zonas poblacionales de infraestructura y de producción repito y por ello es que ala chanque lambayeque ha identificado estos 15 puntos de todo el bagaje que mostré en el anterior plano de las 26 se han seleccionado 15 los otros puntos críticos van a ser atacados por ARCC en gobierno gobierno regional y la y el listado de los puntos identificados son puente san carlos la ramada la parte alta huacablanca rinconazo en la zona de tumán del distrito de tumán monte grande en la zona de reque potrero reque valencia moncefú cascajales eten cafena moncefú casuarina reque caimito malamuerte moncefú calera dos reque recuperación tabacal canal de descarga chongoyape minas vega tabacal chongoyape huacachina tabernas cositos y san pablo pucalá y finalmente la zona de saltur de pomalca en esta zona de saltur no no ha sido prevista trabajos por ARCC sin embargo en este último fenómeno ha incidido mucho en este sector haciendo daño a las riberas del río por eso es que se ha tomado en cuenta como una prioridad también finalmente les puedo comentar de que hace unos 15 días estuvimos en la autoridad nacional del agua en la sede central en la cual se nos convocó a los administradores locales del agua de la zona norte para evaluar las condiciones en las que nos encontrábamos en los trabajos de identificación y también se nos anunció de que el gobierno central está adquiriendo 192 máquinas pesadas para afrontar en un principio esta posibilidad de la ocurrencia del fenómeno entre ellos van a adquirir tractores sobre oruga de 300 a 360 chip excavadoras sobre orugas de 280 a 320 cargadores frontales camiones volquetes de 15 metros cúbicos rodillos luminarias camionetas entre otros es decir van a potenciar la maquinaria pesada para poder mitigar en algo sabemos que esta cantidad de máquinas es poco pero presupuestalmente seguramente tendrá su razón por otro lado los trabajos de emergencia se van a desarrollar en el caso de la autoridad nacional del agua a través de su unidad ejecutora número 002 modernización con la cual se van a ejecutar los trabajos a través de concurso oferta en la cual las empresas que concursen deben presentar capacidad de tener maquinaria para afrontar estos trabajos que se van a prever a través de las fichas técnicas bien este este es el resumen del trabajo que se que se viene desarrollando y más bien si es que hubiere alguna consulta al respecto para poder gustosamente ampliarles el tema muy agradecido bien si hubiese alguna consulta alguna participación seramos atentos los participantes ok ingeniero vigil ok si bien hemos escuchado entonces la ponencia del ingeniero José Panta si hay alguna pregunta algún comentario este es el momento de plantearlo referente a los puntos críticos de el río Chancay Lambayeque como se ha planteado de 26 puntos críticos se han priorizado 15 de los cuales no se van a dejar de hacer sino que son otras entidades instituciones que van a hacerse cargo y el ALA está priorizando solamente 15 de esos 26 bien solamente indicar que en este momento hace una semana hace una semana se emitió el decreto supremo 065 ampliando el estado de emergencia por el desastre producido por las lluvias desde el desde el mes de marzo entonces en este momento nos encontramos bajo dos decretos de emergencia que tienen que ver con las lluvias el decreto 065 que amplía la emergencia por desastre por el desastre que se dio y hoy día se publica el decreto supremo ante peligro inminente por el fenómeno el niño global que se va a presentar desde junio fines de junio y hasta el verano del 2024 entonces estamos en este momento bajo dos decretos uno que atiende la rehabilitación y la reconstrucción y el que ha sido dado hoy día que atiende la preparación y frente a los desastres de acuerdo a la normativa de la gestión de riesgos de desastres o la defensa civil recordemos que son siete los procesos que tienen que ver con la defensa civil lo que se llamaba la defensa civil que es la gestión de riesgo de desastre entonces casi todo este periodo vamos a tener declaratorias de emergencia y tenemos además el problema del dengue que es otro problema de emergencia y también recordemos también que no ha terminado el COVID entonces estamos bajo cuatro emergencias y esperemos que no surjan más problemas con la finalidad de poder entender que nos encontramos en un problema grave en la sociedad de modo que a los ingenieros nos corresponde ir vinculándonos con estas formas de intervención tanto en la ocurrencia de desastres como en el tema de peligro inminente solamente ese comentario y le damos paso a Shea ok muchas gracias al ingeniero Panta por su exposición a continuación no me de desastres de desastres